Columnas políticas de lunes 29 de enero del 2024. Templo Mayor de Reforma. A quienes ya les urge que se acabe el sexenio es a los empresarios del sector turístico y es que dicen que el gobierno de la 4T no más no entendió en todo este tiempo que se trataba de impulsar al turismo, no de matar a la gallina de los huevos de oro. Cosa de ver, dicen, que tan solo en 2023 llegaron alrededor de 40 millones de visitantes internacionales. Los cuales se calcula que dejaron una derrama de alrededor de 30 mil millones de dólares. Las cifras que en ese renglón presenta el secretario Miguel Torruco no pintan mal, sobre todo después del bajón que significó la pandemia. Ahora, el problema es que el gobierno federal, pese a la importancia del sector turístico, le quitó los recursos a la promoción. Háganle como puedan, les dijeron a los empresarios. No solo eso, la administración federal tomó para sus propios proyectos ingresos directamente relacionados con el turismo. Por si fuera poco, la inseguridad se ha dejado crecer, ya no solo en los principales destinos turísticos de playa como Cancún y Acapulco, sino que también atemoriza a los turistas, quienes ya la piensan dos veces, para visitar destinos tan distantes como San Cristóbal de las Casas, Manzanillo, Otasco, confidencial del financiero. Han sido ya innumerables las veces que legisladores federales del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, bueno, hasta de morena, han propuesto y ha aceptado en los últimos tres meses que comparezcan las autoridades de seguridad pública. ¡Ah! Pero la respuesta del Ejecutivo ha sido que no. Por eso, ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, la PRI, está Marcela Guerra, se sumó a la exigencia. Advirtió que la situación afecta a la industria, el turismo y la imagen del país ante el mundo. Y si no quieren ir al legislativo, pidió que por lo menos exista una mayor coordinación en materia de seguridad para enfrentar los graves, gravísimos problemas de violencia que enfrentan cada día los transportistas que circulan por las carreteras del país. Bajo reserva de El Universal Nos platican que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, lleva más de una semana trabajando con el líder nacional, Mario Delgado, las listas de candidatos a diputaciones plurinominales y por mayoría relativa. Nos cuentan que será imposible evitar inconformidades porque todos los diputados federales guindas, pues claro, se apuntaron para la reelección como si lo merecieran. La lista, nos hacen saber, quedará terminada en las próximas horas y se hará pública antes de la reunión plenaria de mañana, la cual servirá para escuchar a quienes queden fuera y tratar de calmar los ánimos. Ahora, ¿tendrán Don Ignacio y Don Mario la habilidad para impedir que estalle una rebelión interna? Habrá que ver. Estas fueron las columnas políticas de hoy.